Y ya tenemos el primer vistazo de lo que serán las épicas figurasas a color que van a estar saliendo en los nuevos Wallah Sorpresa que hasta este momento eran totalmente secretas, pero ya tenemos lo que es el primer vistazo de estas figuras así que simplemente te digo que te quedes a ver este video Y yo creo que nadie lo esperaba que de repente se filtraran un chorro de nuevas figurasas de bombazo y nos damos cuenta ya de una que la mayoría no todas ojito de las especulaciones que todos estuvimos haciendo y si me atrevo a decir a todos porque hubo una figura que nadie le estuvo atinando Bueno, de hecho dos épicas figurasas, pero bueno, primero hay que empezar a ver estas épicas figurasas y empezamos con una figura que neta me hypea un chorro ya que esta va a ser una de las primeras figuras que yo voy a querer y eso que se viene cargadas de épicas figurasas y se trata de la figura de Arenita, Mejillas, Pero y Bernando Cuando Bob Esponja y Patricio la molestan de que está cayendo la nieve uno de los primeros episodios que yo lo recuerdo con muchísimo cariño me sorprende demasiado que hayan introducido esta figura de hecho está súper cool, o sea, está llena de memes esta figura cuando por ejemplo dices, ama y son las 3 de la mañana para que te abra la puerta o algo por el estilo pero sí, está bien curada la primer figura que tenemos el bonito vistazo de Arenita Mejilla pero hibernando, 10 sobre 10, yo la quiero luego continuamos con una figura un poquito ya más normalita pero que sigue siendo a color que es la figura de Plankton así como suspicaz, como un poquito soberbio bastante padre aunque me saca de onda que sus antenitas estén demasiado regordetas creo yo que inclusive la figura traslúcida o la crebirilla en la oscuridad como ustedes mismos la quieran llamar creo que las antenitas están un poquito más delgaditas pero de nueva cuenta se mira súper súper cool aunque eso sí, la calidad, no sé si... uff, me gustaría que fuera un poquito mejor creo que deja un poquito que desear esta calidad de la figura de Plankton y eso que este personaje se me gustaba pero bueno, aquí tenemos el segundo vistazo de las épicas figurasas secretas que igual a sorpresa solamente había revelado sus siluetas pero 10 sobre 10 la figura de Plankton luego seguimos con otra épica figurasa que se trata de la figura de Perlita también se mira súper súper padre ahí a color mil veces mejor que la figura traslúcida la figura neón ahí vemos acá su colita me parece que es ese su peinado tipo rubio tal cual como en la serie de Boa Esponja sus ojazos azules también el brillo labial que se pone de color rojizo su vestido de color rosita esto me gusta bastante esta figura así que yo también la voy a querer de hecho se mira muchísimo a lo mejor ya en, bueno les iba a decir en persona pero ya a color o sea ya no solamente que sea la silueta porque como que lo realza todos los colores que tiene Perlita así que también 10 sobre 10 esta épica figurasa luego continuamos con la figura de Arenita de nueva cuenta pero aquí yo un poquito triste al decir verdad porque yo me esperaba que esta figura de Arenita tuviera el casco y aquí nos damos cuenta que no tiene el casco que triste al decir verdad y es que si las siluetas no nos mentían porque inclusive en la silueta de este personaje de Arenita de esta figura que esta como tipo surfeando aparecía como si no tuviera el casco yo sacaba de onda pero un poquito preocupado pensando híjole a lo mejor y en efecto no tiene el casco pero no todo es malo ya que la tabla de surf que esta utilizando Arenita Mejilla si esta super cool ya que me atrevería a decir que es este pajarito que en la serie pues es un pájaro pero en realidad es una ay no ni siquiera se como se llama en la vida real pero estas conchitas estas conchitas que le hacen de pajaritos en la serie tipo esta surfeando en una de ellas 10 días que lo hayan introducido como creo el segundo episodio o no me acuerdo que episodio era de la primera o segunda temporada donde Arenita esta surfeando en una de ellas donde creo que rompe sus pantalones creo que es ese episodio no estoy muy seguro pero creo que si luego vamos a continuar con una figura que muchos de ustedes estaban hypeados que es la figura de Sireno Man neta esta figura yo también la quiero esta super cool vemos que también nos incluye el cinturón de M de Uruande cuando lo voltean super icónico ese cinturón tal como lo estuvimos viendo en el episodio al rato no una clara de referencia como hacen en Bob Esponja pero si esta bien padre luego también la estrella de mar un poquito creepy que utilizaron un patricio estrella pero bastante padre la estrella que utiliza para respirar porque si no lo sabían esa estrellita lo usa Sireno Man para poder respirar bajo el agua creo que en un episodio lo revelan o algo por el estilo pero esta dando el puño me hubiera encantado que hubiera tenido el anillo porque según yo tenia un anillo no asi que super super padre otra epica figuraza que yo creo que esta a la altura de la figura de arribita que era de arenita que ya les habia dicho yo que esta super super padre luego continuamos con otra epica y bonita figuraza que ahora es el Chico Percebe esta muy padre decir verdad que son las figuras de Sireno Man y Chico Percebe en conjunto pero en miniatura en tamaño o a la sorpresa neta yo creo que estas figuras se van a contestar bien pero que bien alto es que estan bien padres y luego no solamente son 10 figuras a color que era lo que nos esta acostumbrado o a la sorpresa algunos me quedé con esa finta desde la promoción de Plasma Zombies sino que son 20 epicas figurazas a color neta eso esta super super padre asi que yo creo que entre la figura de Sireno Man y Chico Percebe creo que me gusta mas uff fijense que Chico Percebe esta bastante padre me sorprende que me gusta bastante pero creo que me voy mas por Sireno Man aunque las dos yo creo que las dos por igual comentame tu en la parte de abajito cual de estas dos epicas figurazas te gusta mas luego continuamos con la epica figuraza de Calamardo que aqui me estoy saltando la figura secreta que nadie latino que ahorita mas adelante la vamos a estar viendo lo vamos a dejar para mas al ratito pero esta figura de Calamardo tambien se mira super padre aqui como enojado caminando como que va tarde al trabajo aunque bueno si fuera tarde al trabajo fuera muchisimo mejor para Calamardo pero algo que me saca de onda es la nariz de Calamardo osea como que las dimensiones eso si me estaba dando cuenta como que las dimensiones en algunas figuras no es tan tan chido porque tipo tambien de un cangrejo vemos que la nariz no sobresale tanto y aqui pues Calamardo tampoco sobresale tanto pero vemos que si vienen pintados los pies de Calamardo eso es bastante padre que si lo hayan introducido de esa manera creo que si esta figura de Calamardo hubiera tenido la nariz mas pronunciada y si lo digo completamente cierto no estoy bromeando me hubiera gustado mas porque las dimensiones hubieran sido como mas realistas pero lo que si me encanta es de que inclusive en su pelonera tienen los pintitos de este pulpo que dato curioso aunque se llama Calamardo no es un calamar sino que se trata de un pulpo solo que le pusieron Calamardo porque pulparando se escuchaba muy extraño hay dato curioso que me lo dijo mi hermano bastante curioso luego continuamos con un meme de Bob Esponja que les va a encantar que la mayoría de ustedes conoce y es el meme de imaginación no puedo creer que ya tenemos el primer vistazo de este grandioso meme transformado en figura de Bob Esponja que esta muy bien logrado aquí si vemos que le metieron presupuesto ya que la nariz de Bob Esponja si estaba pronunciada luego la mejilla también tiene así como su respectivo relieve también su cinturón su corbatita el color del pantalón el color de la camisa el color de los zapatos esta super bien logrado sin mencionar que este arcuiris se alcanza a apreciar que tiene una partecita transparente eso me super super encanta luego mas aparte si llegaron a utilizar tipo el mismo material con el que brillan las figuras translúcidas estuviéramos viendo por primera vez una figura transformada o combinada mejor dicho una épica figurasa a color con una épica figurasa que brilla en la oscuridad neta esto estuviera super padre y no me lo esperaba hasta el momento de hecho tampoco lo había pensado hasta el momento de estar grabando este video ya estaremos viendo cuando lo tengamos en nuestras manos si esta bonita figura de Bob Esponja de imaginación puede brillar en la oscuridad neta me emociona muchísimo esta figurasa pero aunque no hemos terminado ahora si que si vamos a irnos directito con la figura que nadie logró adivinar o bueno creo que casi nadie al menos yo no estuve viendo esta respuesta aunque mi hermano si me la llego a comentar pero yo le dije no como crees que va a ser este personaje de hecho me mostró la fotografía cuando están asustando a Patricio y yo dije no ni de chiste va a ser y es que si esta muy raro parado y ya se los muestro de una vez es esta épica figurasa también del policía de Bob Esponja bastante interesante al ser verdad que hayan introducido esta figura ya que no es una figura común para nada esto me gusta cuando introducen figuras que no son comunes que no puedes comprar en el Walmart en el Soriana en cualquier otro supermercado inclusive en internet son difíciles de encontrar eso lo vuelve aún más original quien sabe a lo mejor y se transforma en la figura más difícil de poder conseguir y dicen ustedes que de repente sale la figura que es prácticamente imposible de conseguir como lo fue la figura de Hal como lo fue la figura de Crazy Dave también a lo mejor esto está bastante curioso cual será la figura más difícil de poder conseguir bueno quien sabe eso lo dejamos para otro video pero si bastante padre que ya tenemos el vistazo de la figura que parecía el pepino de mar pero no resultó ser el policía a ver comentame tu en la parte caballito si si habías pensado en que fuera el policía y ahora si vamos continuamos con más épicas figurazas como lo es Don Cangrejo tocando el violín más pequeño del mundo bastante padre que si hayan introducido esta figura me emociona demasiado eh demasiado inclusive su nariz respingada también tiene el traje que yo les había mencionado que ya decía bastante que sus brazos estaban como muy regordetes y era por esto yo mismo le había comentado que este personaje iba a traer puesto un traje un smoking así que bastante padre ahí con su muñito y toda la cosa sus párpados también tipo triste pero lo que a mí me pone más triste es que no tiene el violín más pequeño del mundo o sea vemos que si es una clara referencia pero no lo tiene o sea chinte más bueno que podemos esperar no este de ya una figura que nos están regalando que ya de por si los bolas están bastante baratos así que yo no me quejo está bastante padre esta figura definitivamente una de mis favoritas que quiero en mi colección luego continuamos con otra épica figura hace que estoy muy seguro que muchos de ustedes no habían visto que es la figura de Boa Esponja tipo acá bailando me gusta yo sé que varios están molestos de que no está como la figura que yo les había mostrado en aquel épico video donde estábamos viendo las siluetas pero a mí me gusta saben que no hayan reciclado un molde y que sea mínimo ya diferente aunque eso sí casi no me gusta que todo venga de color rosita como que si mira que no combina con los lentes ni nada por el estilo ni con el color amarillo me gusta más la otra figura que combina acá con color rojo y los jeans de color azul pero sí también les quería mostrar este vistazo de la figura ya filtrada luego continuamos con otra figura que creo que casi nadie adivinó de hecho nadie adivinó que es la figura de Patricio y de hecho yo me pongo a pensar de que qué rayos esta figura de Patricio yo nunca la había visto inclusive me saqué de onda que tiene pulgares luego sus brazos o sea ya ahora entiendo por qué estaba tan deforme esta figura porque estoy utilizando una chaqueta oversize que no le queda o sea que está un poquito más grande tipo hip hop o algo por el estilo otra figura que tampoco me gusta yo creo que van a ser de las figuras que menos me van a gustar tanto esta figura de Patricio como la figura de Bob Esponja y luego colores que casi no me gustan que bueno más que nada en Patricio que es el color amarillo el color amarillo casi no me gusta a lo mejor por eso un tipo me causa algo de desagrado esta figura ya lo estuvieron viendo ustedes en mis gustos en la figura de Choc pero tipo traslúcido mínimo la figura de Choc estaba más bonita luego continuamos con esta figura que muchos de ustedes no habían tenido el privilegio el vistazo de verla que es la banda elástica bastante padre está muy pero que muy curada esta figura con su visor acá de los súper conocidos yo esta figura definitivamente la quiero en mi colección y con esto damos por casi concluido el vistazo de todas las figuras a color ya que creo que hasta el momento solamente nos hace falta un vistazo que es el vistazo de la figura de Arenita pero de la liga de los súper conocidos esa figura hasta el momento no tenemos ni idea de cómo va a ser pero bastante padre que les pareció este épico videazo a mi neta me súper súper fascinó ya que por fin nos estuvimos dando cuenta de que si le habíamos atinado a las siluetas bueno en su gran mayoría fallamos en dos en tres se podría decir el policía el patricio y el bo esponja hip hop pero ya estaremos viendo si si se va a tratar de Arenita este de la liga de súper conocidos que yo estoy casi seguro que se va a tratar así que ya sabes si te encantó este épico video que a mi me fascinó me lo estaban pidiendo un chorro y neta tenía muchas ganas de ya grabarlo suscríbete en la parte que abajo que esto es verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este sin más que decir yo me despido capos los veo en un próximo video viendo ahora sí que sí la última figuraza de bo esponja de las secretas adiós fíjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias.